¿Está Mourinho en decadencia? ¿Está su método obsoleto? ¿Ha dejado de ser The Special One? Hubo un tiempo no muy lejano en el que su aura resplandecía. ¿Por qué Obrevó? ¿Por qué Boussaka? ¿Por qué Deblequer? ¿Por qué Stark? ¿Por qué? Que brillaba con luz propia. No sé si es la publicidad a UNICEF. No sé si son muy simpáticos. José Mourinho era algo más que un técnico. Era un líder dentro y fuera del campo. Un hombre respetado y venerado. Un rival temible para quien se cruzaba con él. Dos Champions en sus vitrinas. Dos Champions inesperadas. Dos Champions que devolvieron al Porto y al Inter al epicentro del fútbol mundial. Dos Champions que hicieron de su nombre una leyenda. El triplete con los Nero Azzurri en su tercera temporada en Italia catapultaría a Mourinho a su mayor reto. Sin embargo, eso fue hace una década. Desde el año 2010, no saborea el ansiado dulce de la orejona. Antes, los equipos suplicaban tenerle. Ahora tienen dudas. Unos dicen que fracasó en el Real Madrid. Que llegar a semifinales de la Copa de Europa tres años consecutivos, con un equipo que llevaba ocho temporadas sin cotas altas en el fútbol del viejo continente, no era suficiente. Que ganar la famosa Liga de los 100 puntos ante el mejor Barcelona de la historia y ante Pep Guardiola tampoco era suficiente. Y que la culpa era suya cuando Kaká, Cristiano y Sergio Ramos fallaban en una tanda de penaltis. Salió por la puerta de atrás. Los problemas con el vestuario merengue del tercer año y la falta de títulos acabaron con él. Necesitado de recuerdos, volvió a la casa que lo hizo grande en la Premier League. Regresó a su hogar. Otra semifinal de Champions y su tercera liga con los Blues no fueron suficientes. A comienzos de su tercer año, y decimosexto en la clasificación de la Premier, fue despedido. Ya nada volvería a ser igual. Su paso por los diablos rojos terminó por confirmarlo. Un vestuario y un club huérfano de líder desde la marcha definitiva de Sir Alex Fereguzón parecía ser el lugar idóneo para reafirmarse. Contra viento y marea. Con una política de fichajes dudosa y con Paul Pogba comandando la rebelión del vestuario, las complicaciones surgieron desde el primer día. Lo que antes era un éxito, ahora ya no. Eso también cambió. Porque a pesar de todos los inconvenientes, José Mourinho llevó a las vitrinas de Old Trafford una Europa League. Sin embargo, ya no sonreía igual. El vestuario no lo seguía incondicionalmente. Su aura se apagaba. El enemigo ya no era el equipo rival. El enemigo estaba adentro. Como durante su último año con el Real Madrid. Sus continuos problemas internos desgastaban su figura, su imagen. Los resultados no lo acompañaban y la situación se volvía insostenible. Dejó de ser imprescindible para la afición. Lo que antes conseguía unir, ahora lo dividía. Sin pena ni gloria. Y así, tras casi un año sin entrenar, aceptó un nuevo reto. Los Spurs. El objetivo es difícil. Igualar lo que consiguió Mauricio Pochettino con el Tottenham. De momento ha sido eliminado en los octavos de final de la Champions League por el Leipzig. Y su brillo es cada vez más tenue. Epicentro de la gloria. Epicentro de la crítica. Su dedo marcaba el camino. Y ahora, ¿seguirá siendo The Special One?